Con el objetivo de avanzar en la implementación de la ley que crea el Sistema de Identificación Animal del Paraguay, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Pedro Galli, se reunió con la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Cámara de Senadores. El titular de la ARP destacó la importancia de avanzar en la aplicación de normas que brinden competitividad y formalización al sector ganadero, teniendo en cuenta que los mercados internacionales están demostrando mucho interés en la carne paraguay.